¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Música Me gusta dormir en palacio y mirar a las estrellas, y mirar a las estrellas. Y mirar a las estrellas, 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 y mirar a las estrell Y cuando llego a Rocío, pasó en mitad voy a verla, pasó en mitad voy a verla, pasó en mitad voy a verla. De lunes por la mañana, me junto para cogerla, de lunes por la mañana, me junto para cogerla, yo me guido mi sobrero, me guido mi sobrero, me guido mi sobrero, me guido la de baño y me meto bajo su paso porque me gusta llevarla.